Vamos a ver la volea de derecha para el nivel perfeccionamiento. Vamos ahora a recibir una bola un poco más firme del rival, entonces vamos a hacer con un movimiento corto, empezar a mantener el movimiento mucho más junto al cuerpo, intentar centrar el golpe y vamos a practicar la volea cerca de la red y volea de mitad de pista, para luego ir acercándonos a la red con una volea de aproximación. Cuando el jugador ya es experto tiene que saber manejar no solo las direcciones, sino las profundidades y tomar la decisión a veces de atacar a la bola cuando la bola no viene tan complicada, como también defender con una volea pasándole menos el peso izquierdo a la pierna de apoyo y poder amortiguar un poco la velocidad de la bola del rival. Vamos al ejercicio. Va, volea de derecha a media distancia. Perfecto, es una volea de control. Excelente, perfecto. Volea de mitad de pista. Ahora la dejo entrar, es una volea segura que tiene que la bola volar un poco para luego poder alcanzar la siguiente posición. Entonces, voleo, avanzo y voleo. Una volea de mitad de pista, avanzo y la toco. Bien. En el nivel perfeccionamiento, la volea ya tiene un rol mucho más importante. Vamos a poder mantener la bola en juego a una media distancia de la red. Después, cuando voleamos en mitad de pista, vamos a tener que ir subiendo, dándole un poco de vuelo, porque es una volea de transición para ir avanzando y luego colocarse a la distancia clásica, que es aproximadamente dos metros, con respecto a la red. Si la bola queda más alta, el jugador podrá atacarla un poco más. Si la bola le viene baja, será un golpe defensivo. La toma de decisiones será vital para un buen resultado en la volea de derecha.